No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Listo. Entonces, ¿qué tal? Ya hay, yon yon opliquedadachi. Abanzo pierna derecha en tres en casa. Como que ahora ya me lo puedo preguntar con el palito. Normalmente siempre es la derecha que va a alzar eh. Senkut saldachi, yon ahora hay que seguir, yon. Vamos a ver, en. En, yon yon sugi. Yon a ir, yon a la derecha. Ajá, chanam, e obviamente hay que salir. Yich, rau, di, a sín, die. Qo, rau ha. 1keng, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 15, 20, 20 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2 Eso es, nada más. Ahí mismo, seis abajo. Dos. Cerrado. Recuerden que acá tengo tres puños de distancia entre rodillas. Por afuera, si quieren, lo más efecto sería el dedo gordo arriba al derecho. Esa posición. Si no, con que estén juntos es correcto igual. Por afuera, espalda derecha, un proceso de brazo. So. Ya. Me gusta. ¿Sóven? Estas leí. Como estás hace bordo arriba. Sí. A ver. Tira un segundito. Ahora, el tema de no poder dar la intensidad de mejorar la capacidad de cambiar los estudiantes Aprovechen para corregir técnicas y obligarse a llevar la bolsa bien arriba, a mantener el peso sobre los desnatados A golpear y sentir el foco en el momento de golpe. Tienen que sentir una descarga en el fondo. No cuando inician, normalmente son los primeros veces en la calle y toman el guión para salir y son charbelos. Siempre digo, lo mejor mi maestro que tuve fueron los tres jugados. ¿Se acuerdan? Mi burla y siempre iba a fregar, le llegaban antes. Y luego, seguir insistiendo en esa parte, hace eso. Y lo ve. Y nosotros somos lo mismo. Y eso lo ve el otro, ¿eh? Entonces tiene que agarrar y trabajar. Tire. 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 Sin mostrar ningún tipo de número de viento previo. Dos. Para que no quedaran aquí, ahí. Tire. ¿Sí? Bien, vamos a tratar ahora el Sengu y Salachi, como lo tenemos que tomar ahí, vamos a ver, y acá, cada vez que canto, manteniendo la flexión de esta pierna, ahí mando a Maigiri, vuelvo atrás, flexiona de atrás, Maigiri, vuelvo atrás, uno, dos, pero ahora que no es esto, no es uno, no aprovechando el pion, si no cae el cálido atrás, ahí flexiona y cae en adelante, igualmente tendrá la posición, entonces, ahí empezamos poniendo con atrás, H, D, ahí está, vamos, vamos haciendo cada una, empezamos con atrás, H, D, acelerados, nos vamos todos los dos, pierna atrás, H, ahora pion adelante, y, cada guarda no, no tiene que juntar, ¿eh? ¿Sí? Yo no pongo, ¿eh? Uno, traigo, dos, traigo, que no pase prepararme, si acomodamos pies, directo al Sengu, ¿eh? E, 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 E Vuelvo adelante, caigo exactamente en el mismo lugar. Ech. E. An. E. Piedra de frente. O. No. E. Ha. E. De. E. E. En vez de acomodarlo, si ustedes están acá hacen esto. En vez de hacer eso, lleven el peso. Pesos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Es lo mismo que hacer esto, pero el otro no lo es. ¿Cuál es el problema? Yo estoy preparando con él. Y de acá, aquí me tengo un aire para el programa, y hago loco. No puedo anunciar el movimiento. Y de acá. Y de acá. Y de acá. Es. Y. 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 para poder instruir que ese movimiento es tan técnica, pero si una vez se la llevó, no se la llevó a dos, o sea que es obvio, si yo veo que tipo soy el que me comí la botana de la cabeza, después de hacer esto se va a morir. No sé por qué, pero no voy a estar. Entonces yo lo que quiero hablar es que desde el mismo lugar, exactamente desde la misma posición, sin ningún ritual previo, se acabó la técnica. Bien, vamos a hacer ahora de que acá es, levanto izquierda para que vuelva abajo, levanto derecha para que vuelva abajo, si? Bien, empezamos a levantar izquierda ahí. Eso, no puede ser, guarda, anexo y alzando, intenta, se suelta, no romper la rodilla, si? Se apoyan ahí y es como que intentan con esta pierna, en esta posición, ayudar a la que está trabajando. Y ahí con la rodilla, pues, no de la de arriba, sino de la de abajo, está haciendo presión, mucha presión y haciendo fuerza en ángulo que no corre. Pues, entonces asegúrense, subo con fuerza de esta pierna, o cuando bajo, con la fuera, para ayudarme con el glúteo. Pues, pero que no se va a avanzar de la pierna, que está debajo, que es la que va a balear. Entonces, and fingers. Dos. 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 Es decir, nada deerkensarlo en clevera, muchas veces. Así como estos trabajos, sí, poquitos, pero empiezan a meterle, ¿no? Entonces, como decía, no hay muchos, o no hay menos de 10, puede ser 2, 3, pero, varias veces al día. Bien, me levanté la mano y iba a dar 4, ¿ok? Ante el color, pasa más, aprovecha. Yo, por ejemplo, cuando estuve peor en mis abdominales, que fue mi primer periodo de TV, me entusiasmé con tenis y, ¿qué pasa? Y entonces me dijo, ¿eh? ¿Estaba bueno? Pues, ¿qué hacía yo? Veía el programa, y cuando venía la propaganda, me dijo, cara, que hablé de él. Y volvía y miraba el programa, ¿eh? El primer sitio y caí, y está en la barra. El error no es verte, el error no es lo que echaba propaganda para hacer los finales. Entonces me ponía, y durante todas las propaganda, se atumía, y durante todo el programa, quedaba. Es una forma de darse el tiempo para estudiar, quería hacer 500 con el estudio y no me daba, después, a por el Estado. ¿Eh? Cuando nosotros empezamos a entrenar, en el dojo se hablaba de 100 flexiones de brazo como una cosa extraordinaria. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que mi primer viaje a Mendoza sensei, se reía. Con mi seguida, y me dice, ¿usted cuántas funciones hace por día? Y, no, yo, 60, 100. Muy bien, ¿cuántas series le he hecho? No, 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 vale. Y al final es, eh, 100, sienta. Y me miraba. Ya, estamos hablando de que un competidor de equipo está haciendo un mínimo de 3.000 funciones de brazo. 3.000. ¿Qué? Suzuki, cuando viajó de Toco, estaba haciendo 3.000 dos millas por día, 3.000 funciones de brazo por día. Suzuki, perdón, por curiosidad de cómo se diría su entrenamiento. Cuando tenés la pierna, se le cae. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. La pregunta me la contestaron en una vez que yo les decía. ¿Cómo hago para no perder velocidad? ¿Por qué? Cuanto más intenso el trabajo, más puedo perder velocidad, ¿no? Porque se empieza a la fumigación gráfica, la fumigación gráfica, que incide directamente en el tema de las fibras musculares, ¿no? Que es el que tienes que trabajar. Entonces decía yo, ¿cómo hago para no perder las fibras más rápidas? No, no, no tiene que hacer una cantidad que no va a estar en deuda de oxígeno. Ah, bueno. No sé cuántas ganas. 1.000. 1.000 por 6. Claro. No se canse mucho. Perdón, perdón. Dicen que existe 1.000 por 6, esto no es 1.000 por 6. ¿1.000 por 6? 1.000 por 6. 1.000 por 6. 1.000. ¿Qué es lo que puedo decir? ¿Cómo estrena la hoy en la otro? La hoy en la otro se ponen a hacer y lo ven con el dojo y están horas. Tom, 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 pateando, 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 pateando. Terminan eso y se van a hacer bolsa. Y después la reglasa. Y los tatan. Y todo. Pasa que el truco que es lo que el tío se está diciendo estos días. Siempre, como en ese caso, porque es más que me impresionó. Vos le preguntabas a Sensei Arturo, cuando lo conocía el Shosai, ¿qué le llamó la atención? Le decía, los brazos gravísimos, le llaman a los rodillos. Siempre perfumaba. Siempre estaba por su brazo. Y todos los días aparecía con algo nuevo. O sea, el tipo, por ejemplo, era famoso que hacía 1.000 flexiones de brazo por día. Cuando los brazos decían, sí, ¿qué haces 1.000 flexiones por brazo? No, pagó 1.000 10. Es decir, ¿para qué me faltan? No, el tipo estaba diciendo, hoy a 1.000 10, mañana a 1.000 12, pasado a 1.000 12, y así. El tipo llegó a ser caro. No se trata de intentar llegar a algo que no estoy preparado, pero rompo. Porque voy a ir. Si no es mantener la continuidad de trabajo. Entonces, donde yo creo que me da el cuero para una repetición más daos, no dos. Si voy a hacer una a una, no pasarme en cuenta. No decir, a ver, una más, no importa el trabajo, el honor, no, no, no. No, una más. Cuando te vienes, la semana que viene es que somos dos. Si fue fácil y no metas por consecuencia a la semana, pasamos siete a dos. Y así. Entonces ahí el cuerpo se va a ir haciendo fuerte. La idea es esa, es pulir el alma, no brachar. Entonces, vamos. ¿Listo? Pues, vamos. Bien, está bien. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, Arrancamos con la otra pierna, ¿sí? Arrancamos con la otra pierna, ¿sí? Bien. Bien. Bien, lo vamos a hacer. Pues. En este caso, si me lo voy a hacer así, no es el otro de, por ejemplo, ¿sí? A ver. Pues. Ustedes tienen una, Ahora, la fuerza es la fuerza, la escuadra, pero si ustedes no usan el despegue y le dan los dedos, la pata es la gente, imagínense que la gente está en el aire y la gente está en el cuarto, y la pata no va a ser tan rápido, siempre los dedos son los que dan el primer movimiento. Siempre cuento en este tiempo de amor con los pelis, había una película llamada Raíces, una serie, que era una serie de límites a los negros que, yo a mi amigo lo que tío, trago en el estado de México, se escapaba todo el día. Entonces, bueno, vamos a solucionarlo, tío, 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 de alguna manera, alchaza los dedos. ¿Por qué? ¿Por qué no me resumen y los tigreos no corren? Los que dan la velocidad para correr, son los dedos. ¿Sí? Entonces, yo no puedo hacer que a mí no me haya anachado y no lo suceso. ¿Sí? Pero no lo suceso, ¿eh? Entonces, puso el otro, desarrollé, esa velocidad va a salir. Y el chile que cae, impulso, ¿no?, con la mujer y con los dedos, ¿sí?, con los primeros para, para volver a llegar. ¿Ves? ¿Puedo ir más? ¿Ves? H, y, uno, y, uno, y, uno, y, uno, y, uno, y. ¡Bien! Bien, dos 6 minutos nos queda llegar Todos bien, salimos y entramos luego si no tenemos problema ¡Bien!